Música El robalo de Tampico es un pez muy singular Echa saltos en el muelle y suspiros en el mar Cuando pasa por el puente se pone a vociferar Invitando a las muchachas a que salgan a bailar El otro día me dijeron que lo vieron esperar A una sirena bonita que llegaba de alta mar Un ramo de claveles a la orillita del mar Para tocarle un guapango y para enseñarle a bailar Y hasta se quiere casar con una cherna llorona Yo digo que siempre no, porque está muy botijona Música Música Música